Rusia, jornaleros de especies de hongos conocidos como setas se llevaron un gran susto luego de percatarse de un enorme agujero abriéndose frente a sus ojos en la zona donde se encontraban. El enorme socavón tiene un diámetro aproximado de 50 metros y una profundidad equivalente a un edificio de 16 pisos. Leer también, aumenta 86 cifra de muertos por incendio en Grecia Los pobladores que viven a los alrededores de la zona donde ocurrió el socavón se encuentran en alerta, debido a la posibilidad de que un agujero similar pueda tragarse sus viviendas. Fotocaptura, especial Leer también, escapan 22 reos de prisión en Filipinas, recapturan a tres este fenómeno, conocido como Karsk, se ocasiona por la meteorización de la roca como la caliza o el yeso en contacto con la atmósfera, sin embargo, expertos geólogos indicaron que esta clase de fenómenos ocurren de manera natural. Fotocaptura, especial Durante los últimos años, el calentamiento global ha provocado el derretimiento de las capas más antiguas de hielo en diversas zonas de la nación rusa, lo que ha devenido en la aparición cada vez más frecuente de estos agujeros. Con información de Sibse en esta nota, Rusia, socavón, suelo, Rusia, fenómeno, fenómeno, Karsk.